Un saludo nuevamente bikers revolucionarios, es un agrado para mi presentarles un nuevo video para el canal, aquí en su canal de preferencia en motociclismo, Megaspeed X300. En el video de hoy les comparto 7 puntos clave que deben de revisar antes de salir a rodar con su motocicleta, ya sea en distancias cortas o largas, que sin duda alguna les ayudará en el 100% a evitar imprevistos y accidentes en todo su recorrido. Estos puntos clave son el resultado tras varias pruebas y encuestas realizadas por bikers a nivel profesional, ya que sin duda alguna es muy útil para moteros principiantes o a nivel profesional, con gran trayectoria en experiencia en el manejo de la motocicleta, les ayudará de igual manera, así que sin más, comencemos. Como número 1 tenemos el ajuste, lubricación y tensión de la cadena de nuestra motocicleta, siempre debemos de verificar que tenga una correcta tensión, tomando como referencia el manual del usuario de nuestra motocicleta. Les recomiendo utilizar lubricante en spray o grasa líquida, ya que evitará en gran parte el desgaste prematuro del sistema y la suavidad que presenta entre cadena y engranajes dentados es realmente único y agradable durante el manejo. Generalmente, en el cubre cadenas contiene una calca con las indicaciones del juego que debe de tener nuestra cadena. Tener el correcto ajuste, tensión y lubricación de nuestro sistema de transmisión nos ayudará a alargar la vida útil de nuestro kit de transmisión y aprovechar al máximo el torque de nuestro motor. Como número 2 tenemos la bujía, el verificar que esté limpia en el lado de la rosca y que tenga una correcta calibración nos ayudará a aprovechar la mezcla de aire y combustible en nuestra cámara de combustión. Siempre tomen como referencia el manual del usuario de su motocicleta y verificar si está utilizando la bujía correcta. Como ven en la imagen, estos son los puntos clave que necesitan saber para poder leerlo. Como pueden ver en la imagen, la lectura correcta de nuestra bujía nos ayudará a saber qué tipo de diámetro es, tipo de construcción, grado térmico, longitud de la rosca, tipo de galga para la graduación y el tipo de configuración de encendido de la bujía. Como tercer punto tenemos la verificación del nivel de líquido de frenos. Como sabemos, los más utilizados en las motocicletas son el DOT 3 y DOT 4, dependiendo del manual de la moto. Le recomiendo ampliamente que siempre se encuentre en el nivel superior y que si presentase un color oscuro, sea inmediatamente reemplazado según el manual, ya que para los que no lo saben, el líquido absorbe humedad del ambiente, disminuyendo en gran parte las propiedades del líquido y afectando el rendimiento de sus frenos. Incluso en casos extremos perder por completo la capacidad de frenado. Les dejaré el enlace del vídeo donde hacemos este tipo de cambio de líquido, se los recomiendo para aquellos que empiezan en este mundo maravilloso de las dos ruedas. Un punto importante es que siempre utilicen el DOT recomendado y nunca revolver un DOT de diferente número, ya que podría dañar tu sistema por la diferencia del punto de ebullición. Como cuarto punto tenemos la verificación de nivel del aceite, en este caso nuestro motor es de tipo varía verificadora, que nos ayudará a saber si existe un nivel correcto y óptimo en nuestra moto. Si faltase aceite, agreguen al aceite recomendado según el fabricante, siempre verifiquen la varía después de haberla limpiado y vuelvanlo a colocar para obtener una correcta medición. Es importante que la motocicleta para hacer este tipo de prueba tenga una posición recta y el motor esté caliente, para que el tipo de verificación dependiendo del aceite del motor sea la correcta. Agreguen la cantidad de aceite necesaria según requiera su motor, ya que durante el recorrido, el aceite tiende a disminuir sus propiedades y su nivel correcto por las altas temperaturas, así que es un punto sin duda básico para obtener protección de nuestro motor. Es recomendable que antes de salir a rodar, esperen que su motor caliente entre 2 a 3 minutos, para que la temperatura sea adecuada y el aceite circule lubricando todas las partes internas del motor, listo y preparado para salir a rodar. Como quinto punto tenemos la verificación del estado de nuestros neumáticos, sin duda alguna para poder salir a rodar, tener unos buenos neumáticos y de buena calidad y en buen estado, son requisitos prácticamente obligatorios si se quiere salir a rodar de una manera muy segura. Le recomiendo verificar si no hay clavos, rajaduras, piedras, incluso vidrio incrustado que puedan penetrar el neumático hasta el fondo y provocar un pinchazo. Y créanme bikers cuando uno no está preparado con un kit de pinchazo, más aún si es de cámara se la pasan muy mal en medio de la carretera. Así que revisen la presión correcta de sus neumáticos, por lo general toda la información necesaria viene en el cubrecadenas. Es importante mencionar que dependiendo del neumático es recomendable no inflarlo de más, ya que esta práctica hará que un neumático pierda adherencia y se sienta muy dura la suspensión al pasar por carreteras con baches u otro tipo de terracería. Ínflalo según la recomendación del fabricante. Como sexto punto tenemos la verificación del voltaje de nuestra batería. Con un multímetro pueden verificar perfectamente la carga, tanto con la motocicleta apagada o prendida. Tomen en cuenta que los valores pueden cambiar dependiendo de la motocicleta, ya que si tiene ABS y otros tipos de sensores, el consumo y demanda de energía pueden aumentar. Tener una correcta tensión les ayudará a tener buena respuesta en su motocicleta, buena iluminación nocturna y un arranque inmejorable todo el tiempo. Generalmente estos valores se encuentran en una tabla de carga. Esta técnica te ayudará a saber en gran manera si nuestro dinamo está proporcionando la suficiente energía para mantener a nuestra batería cargada en todo tipo de régimen. Si tu batería es de mantenimiento, llenen siempre los orificios de la batería, hasta el nivel recomendado, ya sea con ácido o agua destilada. Y como séptimo y último punto tenemos la verificación del elemento filtrante, el filtro de aire. Muy importante para todos aquellos que desean obtener máximo rendimiento con poco combustible. El filtro de aire, como saben, es el encargado de detener las impurezas del ambiente que tratan de ingresar hacia nuestro motor. Así que su verificación y reemplazo en el tiempo necesario, sin duda alguna les otorgará un gran desempeño durante sus rodadas. Existen dos clases de filtros muy conocidos entre las motocicletas, el de papel tipo seco y húmedo, como en este caso, dependiendo del fabricante. Pero la función siempre sigue siendo la misma, al igual que la verificación de las luces delanteras, direccionales y las luces traseras. Les ayudará en gran manera de saber que están rodando de una manera muy segura y confiable sobre sus siempre compañeras de dos ruedas. Bueno moteros, hemos llegado al final del video, mencionándoles que ahora nos encontramos en Instagram y Facebook, donde también comparto contenido único e interesante sobre el mundo de las dos ruedas. Así que síganme en mis redes sociales y no se pierdan nada. Espero que este video haya sido para ustedes de mucha utilidad, que es la intención de este video. Y ya les aproximo desde ya de que se vienen muchas más mejoras para sus motocicletas. Así que suscríbanse y no se pierdan nada. Yo me despido, les ha hablado Megaspeed X300 y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.